En DC Comics llevamos décadas compitiendo con Marvel por la hegemonía en la lucha contra el mal. Planchad vuestras mejores mallas, compañeros. Es hora de hacerles morder el polvo y demostrarles quién es la familia del superhéroe más poderosa. Los mejores personajes de Marvel. Somos como un equipo. Somos una bomba. Los mejores de DC Comics. Tienes un gran equipo, Barry. Con Superman y Batman. Nadie puede pararnos. ¿Cómo lo hacemos? Ponte el traje. Un fin de semana de duelos de sus pelis y series. Vamos a partirnos la cara. Pues vamos allá. En el que todos saldremos ganando. Se matarán entre ellos. Listo, me encanta. Especial Marvel contra DC Comics. Es hora de actuar. A mí me están entrando ganas. El sábado y el domingo a partir de las 4 menos cuarto en TNT.